Del 21 al 27 de agosto se está celebrando la Semana de Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino en la Clínica de la Mujer de Atoyac de Álvarez. Estas actividades fueron puestas en marcha por la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria en Costa Grande, María Antonia Soberani Serrano. Al respecto, Miguel Ángel Ponce, director de la Clínica de la Mujer en Atoyac, recordó que esta clínica fue aperturada gracias a la lucha que emprendieron mujeres de diferentes partes de la Sierra de Atoyac, con el único propósito de que tuvieran un espacio donde pudieran ser recibidas y atendidas, ya que desafortunadamente para practicarse este tipo de estudios tenían que viajar a Siguatanejo o Acapulco y gastar grandes cantidades de dinero, en tanto durante el proceso de construcción y apertura de esta clínica, se dieron muchas situaciones que en su momento, dijo, fueron denunciadas. Respecto a los temas que se van a tratar en esta semana de sensibilización, refirió Miguel Ángel Ponce que también los hombres deben de participar, entendiendo que es una parte importante para el apoyo a las mujeres. Hablar de cáncer es tener miedo, es aterrador oír cifras, sin embargo es pertinente decir algunas del comportamiento epidemiológico del cáncer. En el año 2020 se registraron en el mundo más de 600 mil casos de cáncer cervicuterino, hoy llamado cáncer del cuello de la mujer. En México en 2006 ya se convierte el cáncer cervicuterino cervicuterino en la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Realmente el cáncer es curable, al 100% curable, siempre y cuando hagamos esa detección oportuna. Hay hombres y aquí que bueno, hay que involucrarlos más, porque curiosamente el hombre juega un papel importantísimo también, porque pues transmitimos unos con otros el virus del papiloma humano y si no cortamos esa cadena de transmisión, pues llega el cáncer. Promover estilos de vida saludables para evitar la transmisión del virus del papiloma humano, que es causa muy importante ligada a la presentación del cáncer, orientar a la población del cáncer cervicuterino y la importancia de la detección oportuna para lesiones malignas, incrementar la cobertura afectiva de detección de acuerdo a grupos de edad, citología vaginal a las mujeres y nuevamente a los hombres, de las mujeres, porque la liberación sexual ha traído ya también algunas conversiones en la población trans, pero también hay que checarlos. En cuanto a la unidad de cáncer, la llegada del COVID en el final de 2019, todo en el 2020 y 2021 en que hubo el confinamiento, pues prácticamente de todos nosotros como personales de salud también y se quedó abandonado. Hoy con la nueva... la conversión del sistema de salud al IMSS-Bienestar, pues también hemos tenido algunos problemas de tipo gestión y es con lo que hoy luce con muchos problemas de mantenimiento. Esa unidad. Y creo que con el esfuerzo de todos nosotros trataremos de llevarla a un mejor nivel. Por separado, la regidora Juanita Guzmán Reina y la luchadora Clemencia Guevara Tejedor refirió que es importante esta semana, pero también recordaron que desafortunadamente la clínica de la mujer de Atoyac aún no funciona al 100%, porque pese a que debe ser una atención gratuita, aún se siguen cobrando los estudios. Hemos estado como organizaciones sociales, como parte de la sociedad civil, impulsando el trabajo de la clínica de la mujer, que es lo que nos ha tenido o mantenido ocupadas. Pues primero decirles que la salud es un derecho, un derecho que tenemos como mujeres y que hemos estado trabajando en esa sintonía de apoyar a las mujeres de las comunidades que han venido, que vienen e inclusive últimamente se ha estado pagando por los servicios que se les está otorgando, porque pues en la clínica de la mujer no había habido este servicio de atención. Nos gustaría nosotros, o hemos estado trabajando por las políticas públicas que se tienen que implementar desde la salud, en el estado, en la federación, porque creemos que nosotras tenemos que cuidarnos, pero ser cuidadas también. Queremos ser aliadas, queremos colaborar como lo hemos venido haciendo desde años atrás. Tenemos más de ocho años trabajando juntas en pro de la salud, hemos estado sensibilizando, hemos estado colaborando, hemos estado no solamente en nuestros espacios de trabajo, sino que hemos querido que las mujeres se atiendan, se cuiden, se protejan, pero hay algo bien importante, la prevención. La prevención y no solamente que sea una prevención, sino información tanto para hombres como para mujeres, porque así como sabemos que nosotras tenemos que ser cuidadas, pues también nuestros compañeros de vida tienen que cuidarse, tienen que atenderse para que haya una mejor salud dentro del municipio. Dentro de ser pioneras en la clínica de la mujer, efectivamente fue la primera clínica de la mujer que se instaló aquí en Atollas de Álvarez, gracias a varias organizaciones sociales que hoy no están aquí presentes. Pero ¿por qué se hizo? Porque las comunidades de la sierra tenían que trasladarse hasta Cihuatanejo e irse a hacer este estudio. A raíz de todo eso, pues quedamos, bueno, que se instale aquí y se logró a pesar de que le llamamos la clínica de la corrupción, porque estuvieron dando los recursos por etapa y hasta el final, pues con Edith Tavares se logra concluir la clínica, pero pues no ha dado el funcionamiento y se necesita que se le invierta más en medicamentos, pero sobre todo para que haya esa prevención, las capacitaciones que se le tenga que dar, quién va a hacerse cargo de esa casa de salud. Ambas mujeres que participaron en la lucha para poder lograr esta clínica de la mujer recordaron que las mujeres que viajan de la parte alta y media de la sierra a solicitar atención se han quejado de maltrato, pero también de que son cobrados los servicios que en un principio se dijo iban a ser gratuitos. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.